Bueno, le seguimos poniendo más del avioncito Si el avioncito este Es picoso Mucho no hay que ponerlo ¿Picoso? ¿Eso era picante, boludo? Es picoso porque te pica el coso, boluda Ahí está Y quedó Ahí está la mezclolanza Ahora probalo Bueno, ahora lo probamos, esto se prueba así ¡Ay! Estoy saliendo por la tele, ¡hola mamá! Bueno Dame la cuchara, dame la cuchara Bueno, a ver ¿Quién es una cuchara, boluda? Escucha una ¿Querés picoso o no picoso? No, te voy a decir Por favor, métese en el lado Ahí está, miráte Tranquilo picoso, sí no picoso Vos vas con la mezclolanza hermosa Mezclolanza Habla bien Ari, boludo Mezclolanza Abri la boquita que me la vio un poquito Pero yo te lo mando por el costado Pero abri la boquita, negra Como si no tuviera Bueno, pero que la tele engaña ¿La boca? Vamos, 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 vamos Por lo mejor ya te vas a ver No, me la vas a cantar El avioncito, el avioncito Mirá, yo me lo come con orgullo Dale Sí, ya se sabe, boludo Ari Pero no está muerta ¿Cómo que no? Ahora vamos, ahora vamos Come, 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 come Que no está muerta el grillo No, tonta la teta 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 ¿Qué tal? Tiene que probar todo Pero esas teta duras se le deben poner Porque se murió Pero no está muerta ¿Cómo que no? Ay, no, no puedo ser tan idiota ¡Ay, qué rico! No tiene circulo la teta Bueno, pero yo Es como que yo me interioricé en la película Y pensé que estaba muerta la chabona Estaba muy mirando la película Y era el niño que estaba muerta ¿Tenían las tetas de cobre? ¿Incerto? Sí, no. ¿No? ¿Incerto? Pero las tiene así porque está muerta, digo, pero no está muerta. ¿Cómo que no está muerta? No, yo dije, mira, tiene las tetas re hechas, las tiene re infladas. A menos que porque esté muerta se la haya inflado por la... ¿No está muerta? Bueno, yo no me di cuenta, no. ¿Qué idiota qué? La gente no muere, viste, en las películas. Pero yo pensé que sí. Sin carajo. ¿Ten razón no quiere ser actriz? ¿Cómo que no? ¿Qué chistosa? Si, nada vacío no se iba a romper. Decidimos a llorar la cosa. ¿Qué malos viejitos? ¿Quién era la otra vez que no sé quién trajo al perro acá y se re enojó? ¿Quién lo empezó a decir de todo? ¿La señora? ¿Al perro? ¿Ah? ¡Oh, Kim! ¡Esta le empezó a decir de todo! ¡Esta le es pipa! ¡Junta ahora la vasita! ¡Junta ahora la caga, mamá! ¡Mía! ¡Instignadísima está Jimme, ahora! ¡Más buena esa! ¡La tropi, boludo! ¡Esta es la tropi! 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 ¡Ese mate era mío! ¡Ey, vamos al sábado, boludo! ¿Y quién se lo tomó? ¡Ari! ¡Te tomaste mi tereré de uva! ¡Estaba tan rico! ¡Ay, mirá! ¡Eso me imagino! ¡Esta es la abuela de la Vita Santa! ¡Y no pasa en el centro, viste! ¡No pasa en el centro! ¡Ari! ¡Esta es la abuela de Maracay! ¡Ey, ¿eh?! ¡Eso te lo tomó! ¡Se queda todo el día así! ¡Jaja! ¡Hasta es su hijo! ¡No, pero no es una foto! ¡Aquí que imagina, terminé! ¡No que está aquí! ¡Sí! ¡Bonita voló! Era un boliche heterosexual con qué me vino bailando. Y bailé... ¡La Sole? ¿Vos tenías que bailar a la Sole? ¡La Sole! ¡Sí, sin nada! Se quedó pero mal mojada, viste, se transpiró hasta el culo. Yo la miraba, viene por los ojos. Hola. Me hace rey el corto estado con el novio. Ale, se rey un poquito. ¡Jajaja! ¿Ya en tu ojo? Morán. El ojo de Jam, no, el ojo de Ale. Ya lo hice. Ah. Está el tuyo ahora. ¿Cuánto tuvo que ayudar? El color caca, boludo, ¿qué querés filmar? ¡Ah, manina! Es mi mala. Bueno, así no se puede con esa gente que no colabora para la filmación. Firmate tu ojo, filmate una testa, boludo. Me voy a mirar un corto. ¡Vamos ahora! Después la filmación me queda a mí, Julieta. Vamos. ¿Corto? ¿Dramático? No, yo no me hice un corto. No, pero no es mero dramático, yo quiero un mero dramático. ¿Un mero dramático? ¿Dramático?